... Recuerden que esta transmisión de Urqueda 97.5 FM llega a ustedes, gracias a todos sus directivos y por supuesto a los patrocinantes deportivos. Por supuesto, gracias al Instituto Mirandino del Deporte y Recreación a través de su presidente Franklin Cardillo y el coordinador de Altos Mirandinos, quienes impulsan el deporte gracias a la gestión del gobernador Héctor Rodríguez Castro. La inversión es All Sign CR, todo en impresión de pendones, pancartas. Somos número uno, visítanos en el Centro Comercial Coliseo en la recta de las minas. De gracias a la Liga Premier de Futsal Venezuela quien apoya el deporte comunal ofreciendo sus espacios y también sus implementos deportivos. Liga Futsal Premier de Venezuela, gracias al profesor Giovanni Latarulo. Así es, gracias al profesor Giovanni Latarulo. Ya el balón está en la mitad del tabloncillo. El árbitro Víctor Higuera hace sonar el ruidoso nuevamente y arranca en los segundos 15 minutos de esta final de la categoría Sub-10 entre Estrella y Residencia Miraflores. La Liga de Futsal Comunal por la Paz de la Vida 2019 a través de Urquía 97.5 FM. La tiene allí el dorsal 5, la protege con el cuerpo, lo derriban. A ver, ¿hay falta? No, dice que no era el árbitro Víctor Higuera. Pues solamente una batalla física, una de tantas. Tenemos ya el saque lateral. Lo cobran el equipo de Residencia Miraflores. Intentaba cortar el juego de Arby de León. Le queda la pelota de rebote de Carambola a Santiago Albarrán. Allí el despeje de la esférica. El balón va a ser para... Sí, saque lateral para el equipo que dirige el señor Raúl Coche. Ahí está el dorsal número 5, el capitán. Hablamos de, por supuesto, Cristian Torres que ya pateaba la esférica. El balón que queda rebotado en el área. La querida Cristian Montero. Quedó el rebote borde del área. Le quiere pegar José Saldivia. Al arco, al poste. Al poste, le pegó José Saldivia. Hoy el gol está divorciado de José Saldivia por los momentos. Está divorciado del gol. Segundo poste que mete. A ver el remate ahora fuera del área de Cristian Montero. Le pegó rastrero. El balón se va a un ladito del poste. Otro remate del arco. La estrella empieza inquietando el arco de Residencia Miraflores en este segundo tiempo. Atención. Pelea la pelota allí por la banda. El dorsal número 7. Estaba Andy Rodríguez. Me parece que hay infracción. Sí. Infracción del equipo de Residencia Miraflores. Sí, correcto. Primera falta de este segundo tiempo. Va a haber tiro libre. A ver quién la cobra. Me parece que va a ser el portero. Moisés Saldivia. El hermano del goleador José Saldivia. Va Moisés. Barrera de dos. La acomoda allí el al otro Víctor Higuera. El partido 2 a 1. A ver si aumenta la cuenta el equipo de Estrella con este tiro libre. Ya por ahí se ven llegando los jugadores del equipo de Halcones de Carrizal. Para enfrentar los siguientes encuentros. Halcones que está en tres de las cuatro finales del día de hoy. Atención. Balón. El tiro libre. ¡Bien! La inyectó. Y azotó. ¡Golazo de la Fundación Cultural! Somos impulsando el desarrollo cultural en los saltos de Miranda. Hay falta a favor del equipo de Residencia Miraflores. Falta de la Estrella. Hay barrera de un solo hombre. Hay la arma. El profesor Víctor Higuera. En la barrera está Cristian Montero. Tres a una. El tiro libre lo va a cobrar al arco. No. Se fue muy desviado ese tiro del número nueve. Hablamos de Santiago Albarrán. Se fue desviado. Tenemos ahora saque de meta. Ya lo hacen. Balón arriba. El salto de cabeza fue de Albarrán justamente. Balón al tiro de esquina. Tiro de esquina para Darío Mejías. A ver. ¿Lo va a cobrar Mejías? No. Mejías va a la área. El goleador tiene que ir a la área. Ahí le deja el tiro de esquina a José Saldivia. José Hito Saldivia no le puso elevación. Solamente le puso colocación el balón. Ya lo tienen desde el fondo. Atención. La pelota en el área. Casi, casi Albarrán. Quedaba cara a cara con el portero solo. Se equivocaba. Allí Saldivia. José Hito que intentaba meter un caño. Y dejó la pelota suelta. Atención en el área. La pelota rebotada. Intentaba pegarle al arco Andy Rodríguez. Balón que queda rebotado. La tiene Montero. Cristian. Montero despató al arco. La perdió. Presiona el equipo de Miraflores. Le pegó al arco. Bien. El portero. Moisés Saldivia. El portero. Bien abajo ante el remate. De Andy Rodríguez. Atención que le quería pegar Herbie de León. El balón que es bloqueado. Por un jugador. De equipo de residencia Miraflores. Tenemos saque lateral. Saque lateral para Saldivia. Herbie de León. Saldivia. José Hito. Al arco. Primer poste. Y viene en el fondo el portero. Se llama Sebastián Rivero. Otra salvada. Ya son dos las que tiene Sebastián Rivero en este segundo tiempo. Balón allí en la banda. Atención. Si quieres promover tu actividad. Quieres promover tu negocio. Darle creatividad. Pues Inversiones All Signs R es la solución. Toda impresión de pendones y pancartas. Somos los número uno. Visítanos en el centro comercial Coliseo en la recta de las líneas. Así es. Balón al área. Atención. Que dice el árbitro Víctor Higuera. Creo que aquí hay una infracción. Atención. O me parece que el portero Moisés Saldivia estaba sacando fuera del área. Sí, tiro libre. Va a haber tiro libre. A ver. No, hay una falta a favor de... No, falta de no. Me parece que había ejecutado mal el saque de meta. Sí. Moisés Saldivia. Ya lo realiza nuevamente. Ahora sí. Tenemos un saque lateral para el equipo de residencia. Mira Flores. El balón lo tiene en el área. No les pudo dar de buena manera. No les pudo dar de buena manera el jugador. Me parece que es Alex Gamargo. Le pifió totalmente el balón allí. Atención. La tiene residencia. Mira Flores ahora intentan tocar. Balón en la mitad del tabloncillo. Al arco. Le pegó al barril. ¡Gol! ¡Gol! De residencia. Mira Flores. Santiago Alvarán. Azotó la red. Que remate de fuera del área. Por encima del portero. 3 a 2 se pone esto. Chiquitito otra vez, Nicolás. Golazo. A nombre de la Fundación Cultural Somos. Impulsando el desarrollo cultural en los saltos de Miranda. Falta. Falta fuerte abajo. A favor del equipo de la Estrella. Otra falta de residencia hacia Miraflores. Falta sobre José Saldivia. Y tenemos otro tiro libre exquisito para Moisés Saldivia. Moisés Saldivia ya no todo el tiro libre hace ratito. Vamos a ver quién es el doblete, el portero. Inversiones HNP 2014 te ofrece herramientas de ferretería. Repuestos para tus electros domésticos. Estamos ubicados en el Mercado Plaza en la ciudad de Los Teques. Así es. Moisés Saldivia al arco. Al poste y adentro. Poste y adentro. Gol. Gol. Azotó la red de 2-2. Le encantan los tiros libres a Moisés Saldivia. Le encantan los tiros libres a Moisés Saldivia. Gol. Golazo. Hasta el árbitro se quedó impresionado. 4-2. Y yo me quedé esperando a ver si el poste evitaba o no el gol. 4-2. Moisés Saldivia pone a ganar a la Estrella. 4-2. Cuando en este momento se va un tiempo muerto. Golazo de la Fundación Cultural. Somos impulsando el desarrollo cultural en los saltos de Miranda. Aarón, ¿qué te parece esta jugada, Aarón? ¿Qué te pareció el tiro libre, Aarón? De verdad que fue una genialidad. Excelente cobrador de tiro libre es el arquero. Dos goles, dos tiros libres que le dan y los dos los convierten en goles. Impresionante, de verdad. Primera vez, me parece que le daban la confianza a Moisés Saldivia de cobrar tiros libres en la ronda regular. Por lo general los cobraba José Saldivia, pero no tuvo la fortuna, más allá del portero o de alguna imprecisión, de anotar un gol de tiro libre José Saldivia, que yo recuerde, ¿no? Pero ahora Moisés, bueno, le encantan los tiros libres y pone a ganar a la Estrella 4 goles a 2. Ya por ahí vamos a ver si la mesa técnica liderada por Jaritz Hernández y compañía nos hacen saber cuánto va de tiempo. A ver, 7 minutos. 7 minutos del segundo tiempo. Estamos ya en el Ecuador, se podría decir, de esta segunda mitad. La Fundación Comunitaria Urquía, 12 años promoviendo el deporte a través de actividades sociales, deportivas y culturales. Urquía, 97.5 FM, la señal deportiva de los saltos de Miranda, deporte y comunidad. Así es, 2-4, o 4-2, está el marcador. Residencia Miraflores tiene que remontar. Balón por la derecha, Albarrán, que quiere hacer de las suyas y escaparse con la acción evasiva. Evadió un rival, no pudo con el segundo, que era José Saldivia. Tenemos saque lateral para el equipo de Residencia Miraflores. Lo va a mandar a la área, Albarrán, balón a la área, queda rebotado. Le queda todavía Albarrán, balón por la izquierda, mete en el centro. Viene el corte defensivo allí del jugador, me parece, acaba de ingresar. Tristan Pérez, por el equipo de La Estrella. Atención, balón que queda rebotado, otra vez, mitad del taloncillo. La pisa, la aguanta, se escapa por la banda, sigue, Albarrán, al arco Albarrán. Balón rebotado en el área y se la lleva por delante, por la ley de la inercia. Allí en número 10, hablamos de el señor Luis Valera. Balón que se equivoca, la estrella en la defensa. ¿Qué pasó? Hay falta. Esta transmisión llega a ustedes, gracias al Instituto Mirandino del Deporte y la Recreación. A mí Dermi, a través de su presidente Franklin Cardillo y al coordinador de Altos Mirandinos, quienes impulsan el deporte, gracias también a la gestión del gobernador Héctor Rodríguez Castro. La Liga Premier Futsal de Venezuela, quien apoya la Liga Futsal Comunal con sus espacios, también con sus implementos deportivos, gracias a la gestión de su director, profesor Giovanni Latarulo. También gracias a la Secretaría de Comunas del Estado Bolivariano de Miranda, desde su vocero está Dal Alexander Campos, quien apoya sin compromiso el deporte y la Liga Futsal Comunal en los Altos de Miranda. Atención, que la rebotó Saldivia por la banda, Saldivia. La barrida de Saldivia, la barrida ante Saldivia, me parece que no hay falta. La quiso vender aquí Saldivia. No compró el árbitro de Víctor Higuera, tenemos lateral para el equipo que dirige el señor Raúl Coche. Atención, lateral que ya lo hace el número 18. Este jugador que no tenemos aquí referenciado en la nómina que nos pasaba el director técnico Raúl Coche. Atención, balón en el área. El remate desviado. Muy desviado por parte de el dorsal 10. Entonces, hablamos de Luis Valera. Le pegó al arco, pero muy desviado. Atención, Saldivia, pone la pelota arriba. No encontró ningún jugador de la estrella. Balón que queda en la zona defensiva. Cristian Pérez la perdió. La tiene al barranje. Para acá, para allá, va Valera. Valera, la pisa Valera. No pudo ante la marca allí pegajosa. Me parece que era de Camargo. Camargo, la perdió Camargo. Ataca el equipo de Residencia Miraflores. Intentó cambiarla de banda. Aquí, el capitán, me parece, el número 5, Cristian Torres. Quedó golpeado, Cristian. Bueno, y es hora de un sabroso almuerzo. Y esto lo puedes hacer, ¿dónde? En la arepera Venezuela, rincón de arenas del 23. De que ofrecemos almuerzos, desayunos, criollos, a precios totalmente solidarios. Visítanos en el Centro de Economía Comunal, allí primera, nivel feria, piso 2. De lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, arepera Venezuela, al rincón de arenas del 23. Atención, saque lateral, lo cobran, queda la pelota en la mitad de la cancha. Intentaba atacar al barran, al barran quedó el rebote, al arco, en el borde del área lo intentó al barran. El balón se va, pero muy desviado. Balón por el costado de la derecha, corre Ríos. No le llega el número 7, Andy Rodríguez, que era el que le corría ese balón. Tenemos tiempo reglamentario, allí van a solicitar un tiempo muerto, tiempo muerto por el equipo de La Estrella. Cuando ya quedan, me imagino, menos de 3 minutos. Un minuto, 11 minutos. Van en total. Quedan 4 minutos para el equipo de La Estrella, se titula campeón entonces en esta categoría. Y le demos paso entonces a la siguiente final que será entre el equipo de Residencia Miraflores, la categoría sub-12. Residencia Miraflores ante Halcones de Carrizal, la categoría sub-12. Gran final también que vamos a tener unos 10, 15 minutos después de este encuentro. Urquía 97.5 FM con la Liga de Fútbol Comunal por la Paz y la Vida 2019 en su primera edición. Una de tantas, Urquía 97.5 FM apoyando el deporte local. Inversiones HNP 2014, te ofrece herramientas de ferretería, repuesto para tus electrodomésticos. ¿Dónde estamos? En el Mercado Plaza, en la Ciudad de los Teques. Inversiones HNP 2014. Así es. Bien, Inversiones All Signs R. Todo en impresión de pendones y pancartas. Somos los número uno. Visítanos en el Centro Comercial Coliseo, en la recta de las Minas, San Antonio de los Altos. Instituto Mirandino del Deporte y Recreación. A través de su presidente Franklin Cardillo. Y el coordinador de Altos de Miranda. Impulsando el deporte regional. Gracias también a la gestión del gobernador Héctor Rodríguez Castro. Siguen las acciones. Balón al área. Cuidado, rebotado. Le pegaron al arco. Herbie de León quería su gol. Bien, estuvo atento el portero que ahora saca a la mitad de la cancha el balón. Y no le pudo dar aquí bien Herbie de León. Era mejor pisarla y tocar. Pero bueno, en esta categoría lo de tocar el balón constantemente no está muy valorado. Atención. Balón por la izquierda. Atención, ¿qué pasó? Me parece que había falta. No, no hay falta lo que hay de saque lateral. Saque lateral ya lo cobra. Al Barrán, al borde del área le querían pegar al arco. Lo taparon allí. Al jugador, el número 2. Otro jugador que no tenemos aquí referenciado en la nómina. Que nos hace llegar el profesor... El profesor Raúl Cocho. Desafortunadamente jugadores allí que fueron incorporados a la nómina en última instancia. Atención, aquí falta, falta de Herbie de León. Falta a favor del equipo de Residencias Miraflores. Ahí lo barra del equipo de Residencias Miraflores. Sigue eufórica. Se niega a que sus chicos pierdan. Aquí entra en la mente al tabloncillo número 5. Cristian Torres. Balón por la izquierda. Casi la pierde. La pisa por allí. Camargo, Camargo. No pudo con la esférica. Se escapa la redonda por la línea final. Me parece que tenemos... A ver. Sí. Saque lateral, saque lateral para el equipo que viste de blanco. El equipo que dirige a Alex González Padrón. Camargo va a sacar el saque lateral. No. Lo saca Herbie de León. La pone en la mitad del tabloncillo. Allí caía Darío Mejías. No hay falta. Sigue la pelota rodando por el costado izquierdo. La dejaron salir por la derecha. Por la izquierda. A ver. Con la parte izquierda del tabloncillo. La dejaron salir. Tenemos saque lateral. Sí. Para el equipo de residencia Miraflores. El equipo que viste de azul. Eufórico. Está allí el asistente de Raúl Coche. Dando indicaciones al equipo para que puedan ir al ataque. Juan Pablo Viera. Me parece que es el asistente del equipo de residencia Miraflores. Atención. Balón en la mitad del tabloncillo. Derribaron con todo. Le dieron con todo al número 7 Andy Rodríguez. Y me parece que sí. Me falta la número 4 ya del equipo de la estrella. Una más. Y estarán en acumulado. Ahí ya entra al tabloncillo Raúl Coche. Porque me parece que el golpe fue fuerte. Un agradecimiento muy especial a la Liga Premier Futsal Venezuela. Quien brinda todo el apoyo con sus espacios. También con sus implementos deportivos. A la Liga de Futsal Comunal. Y su espacio a los jugadores futuros jugadores de la Liga Futsal Premier de Venezuela. Gracias al profesor Giovanni Laterulo. El tiro libre lo cobraron después de la falta. Desde la mitad de la cancha le quiso pegar allí el jugador Santiago Albarrán. Y el balón se fue muy desviado. La tiene Saldivia. José Hito intentó escaparse de la marca. Balón que rebota. Y a ver. Sí. Va a ser para el equipo dirigido por Raúl Coche. Residencia Miraflores. Lateral. Se acaba el tiempo. Residencia Miraflores lo está perdiendo 4 a 2. Balón lateral que le queda a Saldivia. Se acaba por la banda. Saldivia. José Hito. Saldivia. A ver qué pasó. Y tenemos saque de banda para el equipo de... Sí. Será para el equipo de la estrella. Allí. Hace la indicación. Hay falta. Hay falta a favor del equipo de residencias. De equipo de la estrella. Falta de residencia Miraflores la tercera en este segundo tiempo. Tenemos tiro libre. Lo va a correr José Hito Saldivia. Balón al área. ¡Ah! Por arriba. Por arriba pasó el balón. Quería su tiro libre. Quería su gol. José Hito Saldivia no pudo hacer. Atención. El contraataque. Balón en el área. Le pegó horrible. No le pudo pegar bien. Llegaba solito con la esférica en el área. No le pudo pegar bien Santiago Albarrán. Balón. Balón que deriva en el saque de meta. Y ahora el despeje en la mitad de la cancha al lateral para la estrella. Herbie de León. Balón al área. Otra vez despeja Santiago Albarrán. Atención que se va a escapar solo contra el portero. ¡El remate! Afuera. Andy Rodríguez le pegó. Y el balón se va a un costado del arco. Pudo haber trasladado un poquito más con la esférica. No quiso. Y bueno. Esto sigue. 4 a 2. Aquí le pegó de arco a arco. Montes Saldivia. El balón se fue al saque de meta. Menos de 3 minutos quedan. Darío Mejías en la mitad de la cancha. No la pudo controlar. Balón que va a la banda. Saque lateral para los dirigidos por Raúl Coche. 4 a 2. Gana la estrella. Se está quedando con el campeonato de la categoría sub 10. Balón a la mitad de la cancha. Atención. Saldivia. ¡Joséito! Cara a cara con el portero. La tiró afuera. Y atención que Saldivia cayó. Y el choque con el portero. Cuando estaba cara a cara. El portero allí le dio. Y Saldivia quedó sentido allí en el tabloncillo. Recuerden que esta transmisión de Urquía 97.5 FM llega a ustedes. Gracias. A la Secretaría de Comunas del Estado Bolivariano de Miranda. Por parte de su vocero estadal. Alexander Campos. Quien apoya el desarrollo de la Liga Futsal Comunal en los Altos de Miranda. También gracias a la Fundación Comunitaria Urquía. 12 años promoviendo el deporte a través de actividades sociales y deportivas. Urquía 97.5 FM. Deporte y Comunidad. Menos de un minuto lo que queda. O ya lo puede terminar. Ya la mesa técnica dice que se lo pueden terminar cuando desee el árbitro Víctor Higuera. Quedó sentido allí en el choque José Saldivia con el portero. Balón a la mitad del tabloncillo. Se va a acabar en cualquier momento. Balón por la parte de la izquierda. La tiene el equipo de residencia Miraflores. Será que le deja una última. El árbitro Víctor Higuera en el encuentro. El balón lo tiene el portero. Va a sacar ya el árbitro. Se pone el ruidoso. En los labios. En cualquier momento se va a escuchar el pitazo. Balón que queda en el área. Atención. El remate. Queda el rebote. Ríos al arco. Andy Rodríguez. El balón se va otra vez desviado. Tenemos tiro de esquina o tiro de meta. No. Va a ser tiro de meta. Me parece que es todo. Va a sonar el pitazo final en cualquier momento. Señoras y señores. Final. 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 Suena el ruidoso del tabloncillo. El silbato de Víctor Higuera. Decretando el final del encuentro. Campeón la estrella de la categoría Silvíaz. Cuatro goles por dos. Vencieron al equipo de residencias Miraflores. Festejan los de la comunidad de la estrella. Los que viven en el panadero. Todos estos chicos liderados, guiados por Alex González, por José Saldivia y Moisés Saldivia. Los hermanos fantásticos. Le vamos a llamar a los hermanos Saldivia. Porque guiaron sin duda alguna al campeonato en la categoría sub 10 al equipo de la estrella. Gracias a Arepera Venezuela. Es el rincón de Arena del 23. Que ofrece almuerzos, desayunos, criollos a precios totalmente solidarios. Estamos ubicados en el Centro de Economía Comunal Alí Primera a nivel feria. Piso 2 de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. También gracias a inversiones HNP 2014. Que ofrecemos herramientas de ferretería. Repuestos para electrodomésticos, enchufes, bombillos. Y que preparamos cruces electrodomésticos. También estamos ubicados en el Mercado Plaza en la Ciudad de Los Teques. Es Urquía 97.5 FM, la señal deportiva de los saltos de Miranda. Llevándoles lo mejor de la actividad deportiva en el gimnasio Luis Navarro de Los Teques. Fundación Comunitaria Urquía. 12 años promoviendo el deporte a través de actividades sociales y deportivas. Urquía 97.5 FM, la señal deportiva de los saltos de Miranda. Deporte y Comunidad. El Instituto Mirandino Deporte y Recreación a través de su presidente Franklin Cardillo. Y el coordinador de actos mirandinos impulsan el desarrollo del deporte comunal. Gracias a la gestión del gobernador Héctor Rodríguez Castro. Y Darmi, impulsando también el desarrollo del deporte local.